¡Jop! 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 ¡A todos conmigo! ¡A todos conmigo! ¡A todos conmigo! ¡3, 2, 1! ¡Mierda! Miento yo a rapear, es normal que aquí se porte, porque sabes que en el puto rival yo sí le doy caña Vengo a rapear con maña, y si vengo aquí es porque vengo a dar el nivel del norte por toda España Por toda España, porque sabes que me meto a rapear, tú no puedes ni siquiera reventar en este track Vengo para aquí y tú llevas el cash, porque después de esto tú coges y te vas Tú coges y te vas, pero me tollo le importe, cada vez que vengo y me mantengo sobre el bote Claro que tú representas al norte, representas en Galicia Rajoy por los recortes Por los recortes, vengo pa' matarte, soltarte, arte dentro del parque Voy a poner mi polla entre tus cash y tu mano, para que venga un terremoto y que la paja se haga a los restantes Puta mierda, en serio pana, de verdad que yo te pulo con la rima improvisada Y tú me hablas de recortes y yo bato un récord cada que improviso y te apunto y disparo con recortada Con recortada, pero lanzada, hagas con mi espada, vengo para aquí con la rima preparada, improvisada Espera, hablas de récord, claro que sí, Prim, pero atento a la rima que te puedo decir El único récord que has conseguido con tu nivel, se equipara al récord de la pobreza infantil Pobreza infantil sí te mola porque aprovecha, sabes que tragan tus bolas Que vas pa'l norte, te lo doy porque te mola, eh Te llevas una follada buena de esas que no soban De esas que no soban, ¿qué me dices? Y mi estilo cuando rapeo sí que suena del carajo Que me pongan a rapear contra este tonto que rajo Cortar la motosierra para limpiar De esas que no soban, tú me sobarás la polla cuando empiezo a rapear Y me venga aquí en mi rola, este pavo se ríe porque el pavo me la descontrola Cuando me hecha aquí, tú me comes toda la cola A ver con esta cola, claro que sí, Prim, atento a la rima que te puedo meter, MC Lo que pasa que tu madre es una perra, no es la motosierra, la moto te metes, es Pink Yo, el Sammy se traga su cola y el otro con la recortada porque le mola Yo creo que el recortada una fama a tu ego más mal que como le sentaba a Michael Jackson la droga La rima que me está diciendo si es vasallo, cada vez que entro improviso sabes que yo nunca fallo Entro a rapear y no me rayo, me habla de moto pero cuando entro en motor ya no me faltan caballos Entra en motor pero yo soy Toretto porque vengo aquí a este pavo yo le rompo los caretos Este me viene del cani pero no hace la mili porque siempre que me viene se va a ir contra la poli A ver, que te calles chico, que es que tú me das las gracias Cada vez que vengo yo meto la elegancia, no me hables de droga porque no tiene elegancia Eres como 6ix9ine preso por las sustancias Sin problema alguno vas a recibir tu respuesta Me cago en la puta DJ de mierda DJ de mierda, toma tu respuesta, así el deca te lo cuenta No me hables de caballos en MotoGP ni una vuelta Que sé que por el norte el extremo lo fomenta Tiempo, mucho ruido para los 4 Entonces lo quiero en 3, 2, 1 Tenemos réplica entre Sori y deca 4x4 Chile, no te manipulaba Chile, la daba más Lo quiero en 3, 2, 1 Julio, díselo Que me estás diciendo, te parto en Aria No puede cabronazo, Sor, claro este es mi alias Te parto porque yo soy el mejor Y la réplica es porque la paliza aún no ha sido innecesaria Teke, sé que eres muy gay Te gano jugando a Teke Te cheque dentro del Free Space A mi me hables de stream aunque me parece muy gay Que te crees, que no insulto al jodido Epic Games Que me estás diciendo si mi rap si llega al léxico ¿Lo ves chico? Yo en el rap si que tengo el éxito Piensa que me ganas cuando se queda perpléjico Si me ganas eres un jeque contando el céntimo Con tantos céntimos ves mi don que es modo tétrico Si léxico venga a matarte modo métrico Se me para el avance pero lo tuyo es sintético Lo mío es sintáctica, una oración sintáctica Es una mierda y eres un paquete, un zoquete Viene el Sor y en el puto patrón te mete Ya lo ves, por aquí no te entrometes Me hablas del Tetris y él se pone a jugar ahí en el siglo XVII En el siglo XVII mira a mí que estoy haciendo tu guapo rollo pintando Dalí Te estás metiendo en mi juego más que Michael Jackson con un puño contra Mohamed Ali ¡Tiempo! Mucho ruido para los dos Jueces, que te calle cico Jueces, lo quiero en 3, 2, 1 Se lo lleva Deka, mucho ruido para Sor también ¡Aplausos! ¡Aplausos!